¿Qué es la música? 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 Actualmente estoy en mi tercer proyecto. Vamos a ver si Dios me dé la bendición o si tengo la misma participación pero yo creo que si viene algo importante. ¿Qué es la música nuestra? Es música nuestra ancestral. Estoy trabajando con músicas ancestrales. Cada vez que hago un proyecto lo hago para aprender algo. El primer proyecto Espíritu Colombiano lo hice para aprender a posesionar proyectos en redes sociales, en plataformas digitales y poder hacer las licencias. Eso lo aprendí en el 2010. Espíritu Colombiano. En el segundo proyecto 1880 la labor didáctica era aprender cómo interactuar con más grandes artistas los invitados especiales. Cómo lograr que ellos lo aprendieran. Yo los conocía. Trabajaba con Santa Rosa. ¿Había química ahí? Si no es una cosa de química porque cuando tú los invitas a ellos ¿Qué es lo que es? ¿Cómo voy? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? Yo soy el dueño del máster. Todas esas cosas las experimenté y me encantó. O sea, aprendí muchas cosas de cómo trabajar con ellos. Quería entenderlo. Y bueno, aprendí también cómo subirse a recibir un gramófono de eso. Es más, si me paso otra vez creo que me asusto más todavía. Yo fui muy arriesgado. Y el que estoy haciendo actualmente es aprender... Músicas ancestrales, ¿no? Tradicionales del Caribe colombiano. Buyerengue. Qué bueno. Buyerengue es su variante. Qué bueno. Entonces ahora lo estoy haciendo también para beneficiar al género. Es un género que vaya a favor de la equidad de la mujer, de las minorías, de la población. Y el sonido es muy bueno pero es un sonido que está demasiado... Cuando uno habla del buyerengue en Colombia siempre habla... Uno se imagina una señora. No voy a decir nombres porque todas merecen respeto. Nuestros ancestros. Uno se imagina buyerengue, señora en una mecedora, una señora mulata o afro, toda sudadita, con el pelo alborotado, un tabaco y casi que llorando porque se llama encantadora. Entonces lo estoy haciendo para romper varios estigmas y entonces no es invitando a artistas colombianas famosas, sino artistas de la nueva generación que ya son profesionales de la música. Muchas de ellas, de las invitadas actuales, son especialistas, pedagogía musical, son maestras, graduadas en violín, en armonía. Entonces, aparte son buyerengueras. So... Un trago para el tambaleero, y otro para la cantadora. Y esa... Uy, 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 oye tambor, oye la muchacha bonita de Cartagena carajo son bullyerengueras, son personas que ya son citadinas, que están en la ciudad pero que conocen el lenguaje del bullyerengueras lo conocen el lenguaje y sus rituales, entonces uno de esos grupos se llama Tonada Tonada es un grupo que está invitado, hay otra chica muy buena de Montpós es una Montpósina que se llama Majo Suárez con un potencial, es una persona que sabe mucho del género y cuando canta se le siente, pero con una voz fresquecita y es una muchachita que tiene otro muchacho de Barranquilla que se llama Mateo Bullyerengueros, impresionante entonces el proyecto viene como rompiendo esquemas y esticulos con nuevas figuras no recurrir nuevamente a lo que ya sabemos, a ese sufrimiento cantado, esa amargura o sea, hey, aquí hay un género como fue la cumbia, la cumbia gracias a nuestros maestros como Lucho Bermúdez, como Rufo, pudimos comercializarla y exportarla eso es la falta del bullyerengue, hay que sacarlo de ahí, de esa creencia sacarlo del ritual, con el respeto de los ancestros, hay que exportarlo y es música muy, muy rítmicamente, muy atractiva entonces, ¿cómo se logra? pues, dándole mejor lírica, viene con temas tradicionales y temas originales entonces, ¿en formato? pues, ¿con armonías de fondo? armonías mentoladas, no hay pretensiones y así no hay metales así fuertes o habrá caído no hay trompetas así brillantes, tipo combo ni sonoras, son bucles, la sonoridad del braje es muy opaca para que siempre la voz sea al centro y el tambor alegre se destaque, que es un instrumento importante en el género y bueno, la otra parte por lo que lo estoy haciendo es aprender a negociar proyectos musicales con el Estado eso es un lenguaje que tuve de conocer muy bien, pero yo no lo conozco o sea, es producido para disqueras, pero como este proyecto lo merece producirlo bien con las cantadoras que son y hacer un convenio con el Estado para que el género se prolifere culturalmente hay que hablar con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y venderles el proyecto Maestro Milton, agradecido pues por este tiempo, no me imaginé le parece si ya para ir cerrando, entremos un poco en su estudio de grabación yo debo confesar respetuosamente que, bueno, yo no, yo pues soy un músico sencillo en mi casa lo que tengo es un controlador, un XP80, viejito, un programa del Reason bueno, tengo unas ideas, pero enfrentarme yo a unas cosas fuera de extraterrestre que estamos viendo ¿será que podemos hacer así brevemente? ¿usted cómo hace? pero breve, breve y sencillo ¿cómo es una producción musical de un artista que vino? venga, hágame un arreglo entonces, ¿cómo es un paso a paso pero en tres, cuatro minuticos? la parte creativa, bueno, son tres procesos el primer proceso se llama preproducción ¿en qué consiste? preproducción consiste, primero que todo el presupuesto no hable de nada si no vas a hablar del presupuesto ok, ok, ok el señor productor novato que está comenzando no hable artísticamente de nada hasta que usted no haga un acuerdo económico con su cliente, disquera o manager porque si no, está prendiendo el tiempo, lo primero es eso eso es preproducción el budget, el presupuesto después, usted debe conocer las capacidades del artista hasta dónde él puede cantar, cómo puede cantar, cómo puede transmitir porque eso es lo que determina cómo y qué tipo de canción usted le va a producir y arreglar ok, si usted le produce una canción que está por encima del nivel de ese artista dándole el tiempo, le van a caer la culpa a usted porque usted, no, esa canción está mal arreglada, mal producida porque usted no la puede cantar paso siguiente entonces, ya después de que hubo un acuerdo entre el cliente y el productor si, viene entonces el decidir el tema hay varios tipos, varios perfiles de artistas ellos vienen con su tema que se los dio un amigo que compone ellos vienen con su tema porque ellos son cantautores los creadores ellos vienen con su tema ellos determinan la forma, o sea, el género musical o sea, una persona viene aquí cualquier muchacho venga, yo quiero grabar una obra, una pieza ah, pero yo la quiero grabar en estilo chalupa yo no sé, estoy diciendo cualquier género entonces, la persona que paga le dice al productor venga, hágamelo como cumbia, como porro, etc. si, si se determina la tonalidad, algo así algo así, pero fíjate Mañek es que, me estás haciendo preguntas a mí como te lo explico, hombre a mí no se me dan esos casos como tú me los estás planteando cuando un artista viene a mí ya, ese artista debe saber su género, su corte incluso su presupuesto y todo pero, yo sé de lo que estás hablando es cuando se acercan artistas a muchachos que están comenzando a producir que el muchacho no sabe qué tipo de estilo le gusta qué corte, qué perfil, qué tonalidad, qué fisitura no sabe, pero cuando me llegan a mí que ya, no es que sea el más experto pero llevo años en esto seguramente ese artista que llega a mí hombre, ya vio mis redes sociales ah, ok ya vio mis logros ya tiene nivel ya vio, ya escucho mis sonidos ya escucho mis éxitos ya escucho mis fracasos y se acerca a mí incluso saliendo más o menos el promedio de de presupuesto claro y cuando él me llama quiero trabajar con usted voy nos citamos en una semana yo tomo esa semana para hacer el mismo ejercicio igual que usted ¿qué hago? pues hombre, voy a su perfil para eso es el perfil de Instagram, de Facebook, de Youtube yo voy allá escucho lo que ha hecho le mido sus tesituras y todo, no sé qué cómo se viste cuáles son sus gustos y ahí, de ahí cuando esa persona llega ya él me conoce yo lo conozco hacemos mmm eso eso es preproducción ah, preproducción eso es preproducción y ya la producción eh, bueno el tema el tema si él me lo trae el tema me convence yo siempre hago sugerencias ah, ok los artistas siempre van a querer cantar en su máxima nota si ellos llegan hasta el hasta el sol entonces no, hasta ahí la nota más alta un fa sostenido solo no, pero fíjense qué es eso esa nota más alta pero eso no quiere decir claro que si tú bajas la máxima es mía 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 si el tema permanece más tiempo en tu rango medio pues sí, claro ah ahí se define el tono ya la parte de los coros y esas cosas cómo se manejan eso es concepto ah, ok eso no es una manera de hacerlo no hay un estándar de hacerlo yo tengo una manera de hacerlo claro claro eh el equipo de Emilio Estefani de Miami tiene sus productores cada uno tiene su forma de hacerlo bien, bien y él interviene no, me parece que ese tema el coro no es verdad sino en el minuto dos o en el minuto tres él decide él interviene la manera como la hace José Gaviria o de su manera como la hace Tique otra pero no hay un estándar no hay un estándar entonces cuando la persona busca a su artista y productor es porque realmente le gusta el trabajo y tú te conviertes como en un ángel milagroso ok ellos ven en ti ellos ven en el arreglista como tú y en el productor ellos ven en la persona que le va a hacer el milagro que no le pasó la anterior claro te ven como un santo como esta persona me va a llevar al éxito esta persona es la que yo rejan por ti oran por ti padre dale por favor a nadie claro la luz dale el conocimiento para que lo que me esté trabajando lo iluminen ilumínalo para que lo que está haciendo en su estudio sea un éxito ellos son así si me están viendo saben que ya está bien maestro Milton vamos a seguir entonces ya hablemos de producción consiste en digamos hoy en día se habla de maquetas de pistas es algo así o sea virtual usted tiene aquí su estación de trabajo como pueden ver entonces un productor lo que hace es hacer una especie como se llama maqueta es así o como le llaman la maqueta es un es una forma que queda o que es son dos cosas distintas la maqueta es te lo voy a explicar con con plastilina con plastilina bueno si te lo voy a explicar con culinaria si tu vas a a un supermercado en Bogotá y ves una muchacha bonita promocionando un nuevo producto una salchicha nueva que te está dando ella lo más rico de su producto eso se llama demo claro o sea que cuando tú haces un demo en la música tienes que hacerlo lo más parecido al resultado ok 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 la maqueta es todo lo contrario es como lo básico para que un artista entienda de que se trata la canción ok ok otro detalle que está como confundido cuando presentas el demo realmente el demo ya es lo más parecido o si no la misma producción pero de un solo tema de un single coge ahí el demo para para convencer a la disquera o al manager o al artista o a la promoción tienes que ir a convencer con el demo así como te trata de convencer a esa muchacha prueba la nueva salchicha que es sabroso o no me gusta pues te está dando el producto final ya no te está dando un pedazo de plástico no así es y la maqueta es una guitarrita con la voz y un click una maquetita como hace el arquitecto ah ok hablemos de demo entonces virtual ok entonces usted se apoya un controlador en este caso es controlador o piano no sé y aquí hace todos los eventos midi es así entonces usted va abriendo vistas canales y va a decir usted cómo empieza por un patrón rítmico por una línea de bajo por un tumbao cómo es eso ah bueno como llamo básico sencillo para un público sencillo yo tengo o sea yo tengo un computador me gusta la tecnología la vengo usando desde el año 92 ah hace 30 años ajá entonces lo que hago con la tecnología es que me sirva para que ella me acerque a hacer los demos sí sin músicos en vivo ah los demos que yo hago no necesitan de de músicos en vivo claro tengo mis librerías que llaman sí sonidos ampliados invierto en eso porque eso me facilita la comunicación con los artistas ya consagrados o los nuevos artistas cuando les presento su canción con un buen de mito eso me ya tiene un referente que me dice bueno esto ya se aproxima a lo real casi siempre entonces me me sirve mucho invertir en eso porque me garantiza éxito de la relación con ellos con el negocio de la música hombre si me gusta vamos a meterle mano aquí cuánto vale el presupuesto listo dale lo hago por eso pero no lo invierto hay muchos productores que si lo pueden hacer que es usar sus librerías para que los sonidos queden así queden así yo no hago eso no usted trabaja ya con instrumentos con músicos reales siempre reemplazo pero en algunos casos se utilizan cintes si no los pianos claro si obviamente pero por ejemplo yo tengo samples de mi amigo chocolate para hacer un merengue por ejemplo o sea patrones de merengue patrones y cortes y fills tengo todo lo que él haría en grabaciones que me ha hecho y los tomo pero cuando llega el momento de grabar ya hiciste claro ok porque cuando obtiene el presupuesto claro claro esa parte no me pertenece a mí la pertenece al músico entonces bueno con relación al tiempo de la obra desde el principio hasta el final eso es relativo como es eso una obra en promedio hoy en día es que 4 o 5 minutos dependiendo eso nunca ha sido no? eso nunca ha sido así ok esa información por lo menos en el caso mío en el caso de Rubén Blades ah ah Rubén Blades cuando hizo Pedro Navaja se la criticaron oye eso está más largo que hoy no sé qué qué lindo eso está más largo eso no es éxito sí 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 fin y al cabo el tema más exitoso del género Salsa junto con ¿cómo se llama? el de Petro Labo eh el cantante que también es autoridad de Rubén ah cantante de Rubén también son temas larguísimos ah que a la radio le tocaba acomodarse sí sí o sea el fenómeno de que el tema dure tres minutos y medio cuatro es que la radio cada cinco minutos tiene que pautar comerciales no tiene nada que ver con la música sino con el mercadeo ajá entonces ¿de qué te hablo yo en ese sentido Mañe? y el que me está escuchando que hombre una obra musical si tú eres músico y quieres ser buena realista buen músico buen hombre tres minutos no alcanza para que usted desarrolle ah un buen intro sí unos buenos versos una buena orquestación todos esos elementos que estoy hablando sí necesitan un desarrollo claro o sea un porque existe el recuerdo y el respeto hacia un Ricky Rey hacia un Papo Luca hacia un Bomberito hacia un Arturo Sandoval hombre porque las grabaciones que esos exponentes hacían tenían un espacio en el arreglo amplio para que su instrumento desarrollar un buen solo un buen intro hoy en día tú en tres minutos y medio o cuatro porque la industria de la radio se le ocurrió que el estándar para los músicos es ese no se puede o sea ¿cómo tú vas a hacer una obra en tres minutos? cuando tienes cuatro versos dos coros tres coros bridge no alcanza yo esto que no suena arrogante ese Grammy llegó con un tema que dura más de ocho minutos ocho minutos ¿quién me va a discutir que el tema tiene que ser de tres? ok no existe o sea sáquese eso de la cabeza haga su obra Ruben Blades La Fania son obras los temas que se vuelven clásicos son obras los temas que la gente recuerda que son obras desarrolladas de acuerdo a tiempo ok un buen tema una buena obra necesita de una buena orquestación de un buen intro de un buen interludio y tal y eso toma tiempo ok entonces no se quede en esa idea de esa persona que obtuvo mucho poder en la radio dictándole a la industria musical que el tema está muy largo que el tema en cuatro minutos es suficiente que el tema no es comercial y muchas veces no era comercial no porque no fuera rico sino que no cumplía las expectativas de tiempo del tiempo si el tema demora 4.45 15 segundos para que queden 5 eso no me alcanza para aportar a mis comerciales muy bien sigamos maestro y ahora vamos a terminar entonces estamos en el paso de que usted hace el demo el cliente digamos el cantante o la cantante no se viene bueno cuando se hace el demo hay un audio como de guía una voz principal eso es recomendable si claro ok y entonces en que momento bueno ya usted hizo digamos la obra y el cliente Pedro Pérez dijo hombre me gusta ahora si vamos al estudio a grabar es así entonces usted se lleva eso en formato no se WAP MIDI no se que será eso al estudio donde se va a pues a grabar los instrumentos reales y la voz es así si bueno entonces cuál es el primer instrumento que interviene de grabación depende del género ok depende del género buena pregunta mira lo que me está preguntando Mañe Rodríguez o sea si está grabando salsa si se acostumbraba a empezar con las con las bases cuando era grabado la conducción cuando es overdubs el conguero primero pero no todos los géneros son iguales es que nos están viendo hay que hacer pedagogía qué es eso de overdubs overdubs es para producir la música eso tiene varias técnicas en la producción musical existe la grabación la grabación tú puedes grabar la banda entera si es una banda de rock todos al estudio separados por bióngulos o tal para que los sonidos o sea en tiempo real ya el músico está toda la grabación se está produciendo sobre una grabación perfecto grabar la banda la grabación de overdubs la grabación de overdubs es por ejemplo la misma banda pero todos los músicos sentados acá atrás del estudio entonces el productor dice bueno vamos a grabar primero la batería la batería y el cantante está de este lado de la consola cantando la canción sobre un click ok o lo genera el computador y sobre eso se monta entonces la batería queda bien sólida se monta el baquista está overdubs o sea overdubs está grabando sobre doblajes los doblajes también técnicas de producción hoy en día la nueva generación de productores de los muchachos están acostumbrados a producir así se sientan aquí buscan los sonidos en el computador tal 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 ya les suena el dedo la mayoría de ellos llegan al estudio con algo sonando muy bien pero no saben dirigir a los músicos que van a reemplazar lo que ellos programaron entonces y si les suelta una orquesta peor o sea tienen problemas dirigiendo uno solo y si les suelta más de un grupo de brass de metales qué le van a decir entonces cuando están en el estudio se ponen en el computador y dan espalda a los músicos porque les da miedo o sea cómo se trata con esos animales que están allá les da terror no todos claro claro pero usted hace los arreglos o sea con la parte de cada uno la partichela por ejemplo primera trompeta segunda el drag si van grabando así encima depende lo que quiera el cliente hay clientes muy exquisitos por ejemplo ahorita Juan Carlos Coronel él quiere un producto que le suene la cumbia súper orgánica y él seguramente va a querer grabar los metales en bloques pero eso lo que te estoy haciendo requiere mucho cuidado y lo quiero hacer el overdose por lo menos las trompetas entonces nos ponemos de acuerdo hasta que lleguemos a un y quien graba de último la voz principal la voz principal la voz graba de primero y graba de último ah por eso la de primera es un referente un referente en dado caso ese referente termina sonando mucho mejor que la voz final como hace 5 6 7 7 7 8 8 11